Derecho Penal 2 Nos corresponde, jóvenes, entonces, seguir con el estudio del párrafo 10 del título quinto del Código Penal, que son los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Este párrafo 10, ¿a qué se refiere? En nuestro Código se refiere a los delitos de resistencia y desobediencia. A los delitos de resistencia y desobediencia. Quisiera retomar, haciéndoles un alcance, en el sentido de que el último de los delitos que habíamos estudiado era el párrafo 9 de BIS, cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Y yo les había contado, como se llama, que la corrupción había venido aumentando en los últimos años y en consecuencia se habían tenido que ir creando nuevos tipos delictivos. Y esto del cohecho a funcionarios públicos extranjeros les contaba a propósito de un diplomático chileno que es la Embajada de China, que había estado vendiendo visas. No una visa, muchas. Y por eso es que se ha tenido que venir legislando en esta materia. Esta norma del cohecho a funcionarios públicos extranjeros es reciente en los términos del código. Imagínense que del 20 de noviembre del 2018 que hay una última modificación. Es decir, ni ayer, podríamos decir, en términos del código. Casi hace rato, hace un ratito. Y en el 251-TER se señala qué es lo que es funcionarios públicos extranjeros. Así que ahí tenemos la disposición y en realidad para establecer este concepto de funcionarios públicos extranjeros se consideran casi todo tipo de funciones que pueda realizar un funcionario público en el extranjero. Porque dice el 251-TER se la considera a toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o judicial es decir, de los tres poderes del Estado en un país extranjero. Haya sido nombrada o elegida las dos posibilidades que existen así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. Incluso, ¿no es cierto? Se considera a personas que ejercen una función pública para un país extranjero. Sea dentro de un organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que invierte la preferida calidad de funcionario público extranjero cualquier funcionario agente de una organización pública internacional. Evidentemente que todo va a tener que tener alguna relación con Chile, ¿no es cierto? Bien. Lo que les quería comentar en realidad porque esto ya lo habíamos hecho lo habíamos comentado era que hay un párrafo nuevo que es el párrafo 9-T que habla de las normas comunes a los párrafos anteriores. Y eso es solamente lo que les quería nombrar en el sentido de que están los artículos 251 cuáter 251 quinquis y 251 sexis que se refieren el primero el 251 cuáter a una condena adicional que existe para estos funcionarios públicos señalados en todos estos párrafos relacionados con el cohecho la pena de inhabilitación absoluta perpetua o temporal en cualquiera de sus grados para ejercer cargo, empleo, oficio o profesión en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que el Estado tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública. Es decir, lo que no quiere el legislador penal es que estas personas que han incurrido en estos delitos de cohecho puedan trabajar en el futuro para el Estado es decir, seguir ejerciendo una función pública bajo subordinación y dependencia del Estado de Chile. Es la misma idea, ¿no es cierto?, que tiene el legislador penal respecto de esa sanción adicional que tienen todos aquellos que han sido condenados por algún tipo de delitos relacionados con esta parafilia que se denomina la pedofilia sobre todo, ¿no es cierto?, porque se trata de delitos que atentan en contra de la libertad sexual y la indemnidad sexual de los menores. Entonces, el legislador lo que quiere es en el caso de la pedofilia ¿no es cierto?, que es un tipo de parafilia lo que quiere es evitar dentro de lo posible que estas personas que han cometido delitos sexuales contra los menores estos pedófilos puedan trabajar en el futuro con niños otra vez. Bueno, acá hay una situación parecida respecto de otro tipo de bienes jurídicos pero lo que el legislador penal pretende es también evitar en este caso del cohecho ¿no es cierto?, que se trata de delitos que atentan en contra del decoro de la dignidad ¿no es cierto?, del prestigio de la administración pública ¿no es cierto?, gente que se está está en el fondo vendiendo el cargo ¿no? se está lucrando con el cargo en circunstancias de que por ejercer esa labor el Estado de Chile les está pagando un sueldo. entonces acá también hay una pena adicional es decir separar a esta persona que ya atentó en contra de ese decoro etcétera de la administración pública para que no trabaje en el futuro. Ahora, el problema que existe en los países de nosotros es el control posterior ¿no es cierto? ¿cómo se evita efectivamente en el caso de los pedófilos que no tengan contacto con los menores y en el caso de los que han cohechado o han recibido el cohecho que no trabajen en la administración pública? ¿cómo se evita? porque se ha visto en reiteradas ocasiones que estos controles fallan lo que hace pensar a veces es hasta que las autoridades saben que va a fallar el sistema y sin embargo a nadie le importa. Hemos visto por ejemplo en los últimos tiempos casos de personas que han sido castigadas por los crímenes más graves que contempla el ordenamiento penal asesinato es decir homicidio calificado como el caso de ese de ese sujeto que mató a su mujer y al niñito de ella y lo metió a los dos en un tambor y fue condenado y fue condenado como se llama simplemente a una pena de 25 años y ni siquiera alcanzó a cumplir la mitad de la condena y lo indultaron y lo indultaron y salió de libertad y ahora mató a una niñita de nuevo es decir algo falla ¿no cierto? porque ya se trata de un proceso justo que tiene la persona quien lo defienda porque el Estado le coloca un defensor un defensor calificado etcétera y cuando se logre llegar a una sentencia después las sentencias condenatorias no se cumplen tal como cuando se dictan entonces ahí es donde falla fallan los sistemas telemáticos o telemétricos cualquiera que sea la palabra esos que se le colocan en el tobillo a los delincuentes en el fondo no sirve es para nada entonces ese es el problema siempre estamos haciendo agua por alguna parte ayer o anteayer vi en la televisión a propósito de que el tráfico de droga el tráfico ilícito de droga en Chile ya está desbandado y entonces y entonces me encontré con que en el reportaje con que uno de los tipos que que como se llama que ha sido condenado había sido condenado en más de una oportunidad y estaba preso estando preso obtuvo una salida cada cierto tiempo y cuando le tocaba el día y la salida etcétera porque son 24 horas las dedicaba a como se llama a juntar droga y era uno de los mayores capos de la droga en Chile porque a su vez tenía un contacto con un concejal de aquí cerca en el norte de Camiña que era el que tenía los contactos en Bolivia porque ustedes saben que aquí es muy fácil de transportar droga los indígenas bolivianos están cruzando a pie la frontera hace no sé si milenios pero por lo menos decenios y siglos y ellos transportan la droga a través del desierto en la noche hace años atrás me acuerdo que se hablaba de unas avionetas que tenían unos sistemas especiales como se llama para detectar a todos los que transitan de noche por el desierto en esos lugares cerca de la cordillera no sé qué pasó con las avionetas no sé si están trabajando si chocaron si se cayeron no tengo idea el asunto que el tráfico de droga de debolía hacia Chile sigue campante y entonces esta persona estamos hablando de que los controles después que condenada una persona no funciona había obtenido un beneficio ¿para qué? para seguir en el tráfico ilícito de drogas entonces no se saca nada con escribir con mejorar la ley etcétera si en la práctica si en la práctica no se toman las medidas adecuadas bien aquí el legislador las toma aquí hay una pena adicional no quiere el legislador penal que siga trabajando en la administración pública en cualquiera de los niveles de los tres pobres del estado no quiere pero en la práctica ¿cómo se controla eso? bien otra disposición el 251 quinquis dice en el caso de los delitos presentes los artículos tantos que son los delitos de cohecho se excluirá el mínimo o el grado mínimo de las penas señaladas según corresponda respecto de todos los responsables en los siguientes casos o sea el legislador dice mire aquí no vamos a aplicar los grados mínimos vamos a partir del grado medio hacia arriba tratándose de la mayoría de los delitos de cohecho 241 o 48 o 48 y 249 ¿cuándo? primero cuando hayan sido cometidos por un empleado público que desempeñe un cargo de elección popular de exclusiva confianza de estos de los elegidos en elección popular de exclusiva confianza de los elegidos en elección popular de alta elección pública del primer nivel jerárquico o por un fiscal del ministerio público o por cualquiera que pertenecieron o no al orden judicial ejerce jurisdicción por los comandantes y jefes del ejército la hermana la fuerza aérea o por el general director de carabineros o el director general de la policía de investigaciones cuando los cometen alguna de esas personas no hay grado mínimo ni el mínimo se parte del medio hacia arriba bien y segundo cuando hayan sido cometidos por un empleado público de nuevo por un empleado público colocación de esa intervención en cualquiera de los siguientes procesos y aquí viene no es cierto una enumeración de procesos a la designación de una persona en un cargo o función pública en el proceso de designación de una persona en un cargo o función pública b en un procedimiento o proceso de adquisición contratación o concesión que supere las mil unidades tributarias etcétera c en el proceso de otorgamiento de permisos de utilizaciones para el desarrollo de actividades económicas por parte de personas naturales de cierta cuantía de la fiscalización de actividades económicas desarrolladas por personas naturales cuyo ingreso anual sea superior a 2.400 unidades tributarias no quiere el legislador aplicarle el mínimo el mínimo a los delitos en que participe un empleado público en alguno de estos procesos sea de designación de personas de alta jerarquía o de proceso en lo que se realicen transacciones en las que participe el Estado ¿no es cierto? y que tengan también una cierta cuantía no quiere el legislador hacemos hincapié en que ¿no es cierto? puede ocurrir lo mismo que venimos comentando y que los controles después no se cumplan y después el legislador establece como siempre ¿no es cierto? una excusa legal absolutoria por si acaso para beneficiar siempre al imputado en este caso al condenado en el 251 sexis dice no será constitutivo los delitos contemplados en los artículos tanto y tanto de cohecho aceptar dar o ofrecer donativos oficiales o protocolares a aquellos de escaso valor económico que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación es decir no se va a considerar ¿no es cierto? delitos de cohecho esos donativos que se hacen entre presidente o entre un presidente con un rey o con un príncipe etcétera que utiliza la costumbre siempre siempre se hacen estos regalitos el problema es que hacer los regalitos cuestan recargo ese es el problema entonces claro porque a través de un donativo ¿no es cierto? se puede cometer un acto ilícito porque siempre ¿no es cierto? ese es el problema el problema de que el ser humano tiene tendencia a la riqueza entonces ahí está ahí está el problema excusa legal absolutoria entonces cuando hay ese tipo de donativos que se utilizan por la costumbre y la cortesía o decir por la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación no se consideran cohechos y lo dispuesto en el inciso anterior o sea esa misma excusa legal tampoco se aplicará cuando se ofrecere prometere pidiera consintiera en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omite o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo es bien es bien general esta disposición que dice relación ahora con el funcionario público extranjero en el caso del 251 bis cuando se trata de un acto en el que participa un funcionario público extranjero en realidad no otorga muchas luces la reacción de este artículo porque dice que no será constitutivo del delito de cohecho el caso de la actuación en un delito que comete el funcionario público extranjero cuando se ofreciere prometiere diera o consintiere en dar a un funcionario público extranjero un beneficio para que omita o ejecute o por haber omitido o ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo no me queda muy claro cuál es el sentido de esta de esta eximente no me queda muy claro bien quería comentarles lo que decían esas tres disposiciones comunes a los párrafos anteriores para que como siempre no es cierto nos refiriéramos a todos los artículos que que constituyen el libro segundo del código bien seguimos avanzando entonces como dije al comienzo el párrafo 10 delitos de resistencia y desobediencia estos ilícitos se dice que son más bien de carácter administrativo de hecho se han eliminado se han eliminado perdón de hecho se han eliminado algunos de estos delitos me atorí con agua a lo mejor tengo que tomar otra cosa más naturalmente bien como decía son delitos más bien de carácter administrativo este delito de resistencia y desobediencia tiene este párrafo un solo artículo que es el 252 que dice dice el empleado público que se negare abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en asuntos del servicio será penado con inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio segunda situación viene ahora en el inciso segundo en la misma pena incurrirá cuando habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes de sus superiores las desobedecieron y después que estuvieran desaprobado la suspensión entonces nos encontramos como vamos a ver con dos situaciones que están relacionadas entre sí en uno y otro caso si el empleado no fuera retribuido la pena hacer la reclusión menor en cualquier de sus grados o multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales bien como les decía en este artículo se consideran dos situaciones la negativa abierta del empleado público a obedecer órdenes de sus superiores en asuntos del servicio en asuntos del servicio es interesante tener en cuenta la redacción de la ley porque el legislador habla de que el empleado público se niega abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en asuntos del servicio eso es bien clarito no le quiere obedecer al superior jerárquico el empleado público en asuntos del servicio a su superior jerárquico ¿por qué en asuntos del servicio? porque con esta expresión no se permite hacer uso de este artículo para sancionar al empleado público para sancionar al empleado público permiso para sancionar al empleado público que pretende recurrir recurrir a esta norma para fundamentar excesos de autoridad es decir tiene que tratarse de asuntos del servicio la negativa para que sea sancionada porque si no el superior jerárquico podría si no si no tuviera esa relación de que se negare a abiertamente a obedecer la orden del superior si no tuviera esta expresión en asuntos del servicio podría el superior jerárquico ampararse de esta norma como digo para cometer excesos en contra del inferior jerárquico pueden ser muchos los excesos en los que puede incurrir y la segunda situación es que cuando el empleado inferior jerárquico se negó a obedecer la orden de su superior jerárquico significa significa que suspendió la orden que se le dio ¿no cierto? ya entonces la segunda situación es que en esa situación cuando habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes superiores la desobedeciera después de que estuvieran desaprobado la suspensión o sea la segunda situación guarda relación con la primera y es un paso más dentro de esta desobediencia del funcionario en asuntos del servicio porque ya se negó a obedecer la orden de su superior jerárquico ya se negó entonces el superior jerárquico consultó etcétera ¿no cierto? para ver si el inferior jerárquico podía negarse justificadamente ¿no cierto? bien y se le informó al superior jerárquico de que debía hacer que el funcionario inferior cumpliera la orden y este funcionario inferior insiste en lo mismo por eso que la ley lo sanciona cuando habiendo suspendido con cualquier motivo la ejecución de órdenes de sus superiores la desobedeciera después que estuvieran desaprobado la suspensión o sea le llamaron la atención le dijeron oiga inferior jerárquico cumpla con las órdenes del superior que le dio y entonces realice lo que se le está pidiendo y este funcionario desobediente en cuestiones del servicio en asuntos del servicio sigue adelante ¿no cierto? con su actitud y no le hace caso al superior jerárquico acto de desobediencia para algunos como dije se trata de ilícitos más bien de carácter administrativo es decir aquí se trata sancionar al funcionario que no cumple con las órdenes del superior en asuntos del servicio lo que se traduce en que el superior jerárquico no puede ampararse en esta norma como dije para cometer excesos en contra del funcionario público inferior ni para ordenarle que realice actos ilegales ni menos todavía que sean constitutivas de delito eso es lo que podríamos decir en relación con este como se llama delito que aparece en el párrafo décimo artículo 252 delito de resistencia y desobediencia el párrafo siguiente el párrafo 11 denegación de auxilio y abandono de destino acá nos encontramos con los artículos 253 y 254 que nos dice el código penal en el artículo 253 dice el empleado público del orden civil o militar civil o militar que requerido de la autoridad competente no prestare en el ejercicio de su ministerio la veída cooperación para la administración de justicia u otro servicio público será penado con suspensión del empleo de su grado mínimo a medio y multa de silla de unidades tributarias mensuales seguimos con estos ilícitos que son más bien de carácter administrativo y el inciso segundo agrega si de su omisión resultare grave daño a la causa pública o a un tercero las penas serán inhabilitación especial perpetua para el cargo de oficio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales vemos que las penas son penas de falta prácticamente suspensión del empleo y multa y si causa grave daño a la causa pública o a un tercero inhabilitación especial absoluta para el cargo u oficio y multa bien entonces ¿de qué se trata acá? de que la administración pública funcione bien si eso es lo que pretenden estos grupos de delitos ¿no es cierto? en relación con la administración pública que funcione y no solamente que funcione nosotros vemos nosotros vemos actualmente que la ciudadanía en general en general está cuestionando a ciertos servicios públicos básicamente a la policía porque si ustedes por ejemplo y no es que yo tenga algo personal en contra de estas instituciones al contrario pero si por ejemplo analizaran la mayoría de las obligaciones que tienen que cumplir las policías en relación con sus tareas ordinarias desafortunadamente nos vamos a encontrar con que o no las cumplen o las cumplen muy mal o no las cumplen o las cumplen muy mal nos hemos quedado con policías que servían para los años 50 del siglo pasado en donde en donde el vivir era absolutamente distinto la delincuencia era totalmente distinta y entonces resulta con que nos encontramos por ejemplo en materia de tránsito esto lo vamos a ver mejor cuando estudiemos de pasada ¿no es cierto? las infracciones en el tránsito vamos a hablar sobre ella a propósito del tratamiento del cuasi delito de homicidio y lesiones en accidente de tránsito artículos 490 y 492 básicamente y el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de debilidad en todas sus gamas en todas sus gamas manejo en estado de debilidad simple es decir el simple manejo manejo en estado de debilidad causando lesiones leves y daños manejo en estado de debilidad causando lesiones menos graves y graves y manejo en estado de debilidad causando muerte e incluso con el agregado que hay ahora de la ley Emilia ¿no es cierto? que se aumenta la pena ya se empezaron a hacer interpretaciones por los tribunales distintas a las que quiso elegir labor penal para aplicar una sanción ejemplar a los que no prestaban auxilio al que habían al que le habían causado el daño con el manejo en estado de edad bien si nosotros analizamos la cantidad de obligaciones que tiene Carabinero en este caso estoy hablando de la ley de tránsito nos vemos con que si de la sólo de la ley de tránsito si Carabinero fiscaliza el 5% de las infracciones que se cometen a la ley del tránsito yo creo que es mucho yo creo que es mucho hay una serie de infracciones que se que se que se que se que se sancionan a los conductores de todo tipo de vehículos y a los peatones y a los peatones ¿cuántas se sancionan de esas? ¿cuántas? ¿han visto ustedes por ejemplo a un por ejemplo aquí vamos a hablar de los automovilistas que son a los finales son los únicos que se sancionan pero respecto siempre de lo mismo cuando Carabinero sale a hacer ese control de velocidad que se para en una esquina o en un lugar determinado en la costanera canarica ¿no es cierto? en las dos costaneras y ahí lo paran le toman la velocidad y lo paran ese es el control de velocidad pero ¿han visto ustedes alguna vez que sancionen a alguien que es sorprendido o que lo persigan que va whatsappeando mientras va manejando o que va hablando nomás por teléfono mientras va manejando o que va esquivando ¿no es cierto? los diferentes carriles se va cambiando de carril o cuando dobla donde no debe doblar o cuando entra contra el tránsito en una calle etcétera yo por lo menos no he tenido la suerte de esas cosas así que el problema es ese el problema es que con este artículo 253 también se pretende que la administración pública funcione funcione y que funcione bien ¿eh? en cuántas películas de los países serios uno ve que cuando hay un problema en la policía del tipo que sea problemas de corrupción de no trabajo o de mal trabajo etcétera junto con salir los funcionarios involucrados sale también el número uno de la institución y a veces sale el uno el dos el tres el cuatro y el cinco y el ocho aquí no aquí no aquí pasa cualquier cosa y no pasa nada entonces evidentemente que por eso que la ciudadanía reclama y ahora todo el mundo está pidiendo cambios en la policía desafortunadamente también los que tienen voz en la televisión en los diálogos para pedir los cambios los piden solamente en el aspecto que a ellos les interesa no respecto del mal funcionamiento de la policía en general para que se mejore de manera integral sino que yo quiero que cambie porque a ver para que funcione en este aspecto bien el resto no me interesa entonces con eso ¿no es cierto? se avala un mal funcionamiento esa es la verdad la cosa esa es la verdad la cosa entonces aquí los empleados públicos del orden civil o militar civil o militar es decir está hablando de los civiles empleados públicos civiles o militares no se está refiriendo al ejército se está refiriendo a los militares en general es decir a los que usan uniforme que hayan sido requeridos por la autoridad competente no prestaren en el ejercicio de su ministerio la debida de cooperación para la administración de justicia u otro servicio público no prestaren la debida de cooperación para la administración de justicia u otro servicio público es obligación no es una paleteada porque aquí hay muchos funcionarios públicos que creen que van al trabajo hacerle una paleteada al resto de la ciudadanía es como nosotros nosotros somos funcionarios públicos y nosotros tenemos una serie de obligaciones y tenemos que cumplir con esas obligaciones no vamos a hacer una paleteada porque lo están pagando un sueldo no le vamos a hacer una paleteada a los alumnos tenemos la obligación de enseñar lo mejor posible de corregir pruebas de corregir memorias de ir a exámenes de grado etcétera con pandemia o sin pandemia no es paleteada es obligación pero hay gente que tiene tan distorsionado ya el cerebro que cree que es paleteado esto el servicio público y no es así entonces se transanciona el empleado público del orden civilo militar que requerido por la autoridad competente no prestar en el ejercicio de su ministerio la debida de cooperación para la administración de justicia u otro servicio público es decir aquí se sanciona al empleado público que no presten en el ejercicio de su ministerio la debida de cooperación estando obligado estando obligado por el ejercicio de su cargo por el ejercicio de su cargo ahora por ejemplo para la pandemia está obligado el ejército a salir a la calle cuando hay toque de queda bueno ahí es explícito porque hay ley etcétera pero está obligado está obligado entonces no es una paleteada está obligado cuando los buques del armado tienen que llevar su ministro a tal parte que se dio es una obligación que tienen por el ejercicio de su cargo llevarle a a la isla de Pascua a la a la a Chiloé a la Chiripiélago Juan Fernández etcétera no es paleteada eso es lo que quiero que lo tengamos todos claros es obligación y como dije y como lo señala el inciso segundo si de la omisión es decir de no prestar este auxilio en el ejercicio de su ministerio para la administración de justicia y otro servicio público si causa grave daño se aumenta la sanción que es ley de la sanción es ley más bien una sanción de tipo administrativo pero se aumenta ahora aquí la ley dice el empleado público lo ha decidido militar que requerido por autoridad competente ¿quién es autoridad competente? va dependiendo dentro de la esfera de sus atribuciones y revestida ¿no es cierto? de las formalidades legales en cada uno de los casos de que se trate en cada situación de que se trate el empleado público del orden civil o militar que requerido por autoridad competente vamos a ver de quién se trata no solamente tiene que ser el intendente o el gobernador obviamente puede ser un serenio o un delegado del serenio en el caso por ejemplo de las fiscalizaciones que se realizan por la serenía de transporte al tránsito de todos estos camiones etcétera que en tiempo normal cruzaban llegaban a Chile ahí requerían requerían como se llama el auxilio ¿no es cierto? dentro del ejercicio de sus atribuciones ¿de quién? de cara de dinero que es el que está encargado para controlar el tránsito pero ahí ¿quién lo requería? la autoridad del ministerio del transporte tal como ahora en tiempos de pandemia lo requiere la autoridad sanitaria es decir va a depender quién es la autoridad dependiendo de la situación concreta de que se trate lo que se quiere decir es que no es el número uno de la institución pública de que se trate va a depender el segundo delito es el del 254 este si el primero se llamaba denegación de auxilio denegación de auxilio este segundo delito se llama abandono de destino ¿qué dice este artículo del 254? dice el empleado que sin renunciar a su destino lo abandonare sufrirá la pena de suspensión en su grado mínimo a inhabilitación especial perpetua inhabilitación especial temporal para el cargo de oficio en su grado medio y multa suspensión suspensión e inhabilitación para el cargo de oficio y multa y el decicio segundo dice si renunciado al destino y antes de transcurrir un plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado por el superior respectivo los abandonare con daño a la causa pública la pena será en multa sea tanto y tanto en inhabilitación especial temporal para el cargo de oficio de su grado medio claro es decir está está incurriendo no es cierto en falta a los deberes del funcionario público porque está abandonando el cargo sin renunciar sin renunciar y la segunda situación es que habiendo renunciado pero antes de transcurrir el plazo para ser reemplazado los abandonare los abandonare con daño a la causa pública ahí se aumenta la pena eso aumenta la pena luego en el ejercicio tercero se señala la pena establecida en los dos incisos anteriores se aplicarán respectivamente al que abandonare un cargo consejil sin alegar excusa legítima y al que después de haber alegado tal excusa pero antes de transcurrir un plazo prudencial en que haya podido ser reemplazado hace el abandono ocasionando daño a la causa pública bien acá nos encontramos con que esta situación del cargo consejil que se abandonó que se abandona ocurrió en Arica ocurrió en Arica hace años hasta ya no sé usted esto fue poco tiempo no tan poco no sé sería por ahí por el poquito antes del 2000 no sé por ahí un poquito antes del 2000 o un poquito después del 2000 no me acuerdo bien antes de la modificación para las elecciones de alcaldes y concejales resultaba elegido alcalde el que había obtenido la más alta votación como concejal esta era la tradición histórica que había aquí en Chile la tradición histórica que había aquí en Chile antes no se llamaban concejales se llamaban regidores entonces era la tradición histórica se inscribían para la elección de alcalde y el que obtenía la más alta votación ese resultaba alcalde los demás en su momento eran regidores y después fueron llamados concejales antes concejales bien que es lo que pasó como les digo hace años atrás no me acuerdo bien exactamente cuando poquito antes del 2000 o poquito después del 2000 que lo que si me acuerdo del partido político que no lo voy a decir de una persona que como no salió elegido alcalde creía que era fijo para ser alcalde como no salió elegido alcalde no le gustó y abandonó el cargo concejil abandonó el cargo concejil las penas establecidas en los dos incisos anteriores se aplicarán respectivamente a los que abandonaron un cargo concejil sin alegar excusa legítima y al que después de haber alegado tal excusa legítima pero antes de transcurrir un plazo pronunciado en que haya podido ser reemplazado hace el abandono ocasionando daño en la causa pública abandonó el cargo concejil porque no salió elegido alcalde este concejal y como se llama todo el mundo lo sabía todo el mundo supo que lo había adorado por eso él lo que quería era ser alcalde no le interesaba ser concejal bueno después para la platea y para la galería no es cierto no sé dijo que le dolía el codo una cosa así y no podía ejercer con el concejal y como suele ocurrir respecto de los políticos no tuvo sanción porque además las penas son bastante bajas se trata de ilícitos más bien de carácter administrativo estamos hablando de multas de inhabilitaciones etcétera la verdad que no sé si sirve para algo este tipo de ilícitos este tipo de ilícitos bien entonces en el artículo 254 se consideran cuatro situaciones cuatro situaciones primero la del empleado público que sin renunciar andona el cargo segundo el empleado público que renuncia y antes de transcurrir un plazo prudencial para ser reemplazado lo abandona igual tercero el caso que acabamos de comentar recién del empleado concejal que abandona el cargo sin alegar causa legítima o cuando alegando causa legítima lo abandona antes de que pueda ser reemplazado causando grave daño a la causa pública y bueno y esta sería la cuarta situación la tercera sería cuando abandona el cargo de conseguir sin alegar excusa legítima y la cuarta cuando abandona el cargo alega excusa legítima pero no deja transcurrir un plazo para que sea sustituido causando grave daño a la causa pública esas cuatro situaciones ¿no es cierto? plantea este artículo 254 así que ahí tenemos estudiados ¿no es cierto? estos dos párrafos que son el párrafo 10 y el párrafo 11 relacionado con estos ilícitos como digo que son considerados más bien de carácter administrativo luego vamos a ver una serie de delitos que se denominan en el párrafo 12 abusos contraparticulares abusos contraparticulares y aquí nos vamos a encontrar con una serie de artículos entre el 255 y el 259 que tratan una serie de situaciones que constituyen estos casos de abusos contraparticulares que constituyen situaciones que pueden constituir normalmente concurso material de delitos normalmente concurso material de delitos o también podrían constituir concurso ideal de delitos bien empecemos a analizarlos el 255 que dice el empleado público que desempeñando un acto de servicio cometiendo cualquier vejación injusta contra las personas será castigado con reclusión menor de su grado mínimo salvo que el hecho sea constitutivo de un delito de mayor gravedad caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este o sea cuando el delito la situación amerita un delito de mayor gravedad se aplica la pena del delito de mayor gravedad solamente esa pena siempre no es cierto la legislación chilena regajando la pena si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiera en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad enfermedad o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado o custodio o control del empleado público la pena se aumentará en un grado no se considerarán como dejaciones injustas las molestias o penalidades que sean consecuencias únicamente de sanciones legales o que sean inherentes o incidentales a estas ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad claro ¿no es cierto? no se considerarán dejaciones injustas las molestias o penalidades que sean consecuencias únicamente de sanciones legales claro si a uno lo detienen ¿no es cierto? lícitamente la detención le va a provocar molestias porque de partida va a tener que ir a dormir a un lugar que no es su cama en su casa es una molestia y si no hay comodidades en el lugar ¿no es cierto? si no hay una celda única o sea si no hay celda para una persona y tiene que compartirla también es una incomodidad porque va a tener que dormir cerca de un extraño no en la misma cama pero la misma habitación a lo mejor es decir esos casos no constituyen vejación injusta tampoco lo he dedicado a un acto legítimo de autoridad claro ustedes han visto por ejemplo cuando en los reportajes que se hacen han visto cuando se hace un allanamiento en un lugar de acopio de sustancias ilícitas psicotrópicas o estupefacientes llega carabineros carabineros y le pegan con un fierro que hay a la puerta le echan abajo entran los carabineros ahí que parecen no es cierto tortugas niñas ya con 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 el pecho cubierto las rodillas los hombros la cabeza las orejas y con un escudo de acero que se yo y zapatos de acero que se yo y y entran a lo mejor a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana claro van con orden de autoridad competente no han estado se la consiguieron la orden porque lo han estado siguiendo al tipo sain que tienen y cuando buscan encuentran de todo normalmente droga dinero dinero y armas normalmente claro pero que ocasiona molestia ocasiona molestia ocasiona molestia claro porque estoy comprendiendo en allanamiento sobre todo en la madrugada entonces uno se viene como despertando como cuando tiembla de madrugada uno se despierta así como a medias entonces esas molestias no constituyen dejación injusta ya entonces ¿a quién se está sancionando? al empleado público que comete cualquier dejación injusta contra las personas entonces eso es una expresión bastante amplia porque lo que es dejación dejar a alguien denota de por sí un maltrato de algún tipo generalmente psicológico generalmente psicológico o de cualquier otra índole que signifique un menoscabo a la persona o a sus intereses maltrato psicológico significa un menoscabo a la persona o a sus intereses maltratar molestar perseguir a la persona causarle algún tipo de padecimiento etcétera entonces es amplia la expresión por ejemplo dejar a una dejar a una persona así bien simple empujarlo empujarlo si no es necesario si 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 está detenido señor le lee los derechos etcétera de su carro policial y no se quiere subir con el que empujarlo ahora ahora por cualquier cosa se te pone no ser tu recurso amparo pero bueno pero cuando no es necesario no para qué empujar a una persona si no es necesario porque eso no le causa lesiones empujarlo tironeando de la ropa por ejemplo si no es necesario para qué para menoscabarlo maltratarlo son tantas muchas situaciones pero la idea es eso esa es una dejación injusta entonces se sanciona el empleado público que causa cualquier dejación injusta se sanciona el empleado público que causa cualquier dejación injusta cuando cuando está desempeñando un acto del servicio porque es para eso desempeñando un acto del servicio cualquier dejación injusta por eso que ustedes ven que ahora al contrario se toman precauciones que a veces están como de más porque de repente como se llama le pone la mano en la cabeza al delincuente que súper malo ¿no es cierto? para que no se haya pero ni a pegar en el auto porque podrían acusar a ganar dinero de que el que mató a la niñita carabinero estaba cometiendo una dejación injusta entonces que se siente con cuidado bueno pero de eso se trata de no maltratar a nadie de no menospreciar a nadie si no es necesario la persona entrega todos los antecedentes que le están pidiendo que se lo pasa para que sentarlo en el suelo o acostarlo en el suelo si es que no hay peligro de que pueda tener un arma etcétera claro si hay hay sospechas de que va con un arma etcétera sí bien eso es una situación que va a tener que calificarse en el en el in situ digamos en el lugar y en el momento en el lugar y en el momento eso es entonces la sanción a este funcionario público que desempeñando un acto de servicio causa cualquier dejación injusta contra los particulares ahora el inciso segundo está en relación con otros artículos del código que han incorporado a ciertos grupos etarios como se llama ahora de personas a la cual se le están reconociendo derechos porque en estos países nuestros sobre todo ya no hay respeto por nada ni por nadie por nada ni por nadie entonces a la fuerza la ley está tratando de que se respete a ciertos grupos etarios entonces en el inciso segundo 255 sanciona al empleado público que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier dejación injusta en contra de quien ahora de un menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad enfermedad o vejez o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado custodia o control del empleado público si el empleado público causa o comete cualquier dejación injusta desempeñando un acto de servicio en contra de alguno de estos grupos de personas va a tener la pena aumentar en un grado o sea de reclusión menor en su grado mínimo se va a subir a reclusión menor en su grado medio cuando se comete contra alguno de este grupo de personas este inciso segundo del 255 hay que relacionarlo por ejemplo con el artículo 150 D que nosotros estudiamos a propósito de la de la tortura 150 D el 150 A habla de aplicar ordenar o consentir tortura ¿no es cierto? ya y el artículo es el largo y realiza una serie de descripciones incluso incluso nos dice que debemos entender por tortura pero hay otro artículo que es el 150 D que se refiere al funcionario que aplicar y ordenar y consentir que se apliquen a premios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes ya no estamos hablando de tortura estamos hablando de un grado inferior a la tortura en el 150 A 150 B y 150 C nos referimos a la tortura pero en el 150 D nos referimos a aplicar ordenar o consentir tratos crueles perdón a premios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes y dice la ley que no alcancen a constituir tortura o sea le faltó un poquito para constituir tortura o mucho para constituir tortura y en el inciso segundo de este 150 D se señala si la conducta descrita en el inciso precedente es decir aplicar ordenar o consentir a premios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes se cometiera en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad enfermedad o vejez o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado o custodio o control del empleado público la pena se aumentará en un grado es decir exactamente lo mismo que en este caso de vejación injusta que comete no es cierto el funcionario público de nuevo se está aumentando la pena acá la pena en el 150D será castigado con la pena de presidio menor de su grado medio a máximo entonces como se aumenta en un grado será de presidio menor de su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo mayor la pena que en estas vejaciones injustas pero también se está protegiendo a este grupo de personas ojo ojo con esto porque después también hay otra relación en otras normas nuevas en otras normas nuevas en el párrafo tercero bis del libro séptimo del código se habla del maltrato a menores de 18 años adultos mayores o personas en situación de discapacidad y en el 403 bis norma que es ahora del 2017 también es bien novedita es conveniente que la sepan ustedes 403 bis sanciona al que fíjense ustedes ¿es complicado esto? aquí sí que se puso complicada la ley 403 bis el que de manera relevante maltratar corporalmente a un niño niña o adolescente menor de 18 años a una persona adulta mayor o a una persona en situación de discapacidad en los términos de la ley 20.422 será sancionado con prisión en cualquiera de su grado o multa es complicado ¿por qué? porque se trata que de manera relevante maltratare corporalmente maltratare no estamos hablando de lesiones todavía pero aquí hay un maltrato físico porque habla maltratare corporalmente y en el inciso segundo dice 403 bis el que teniendo un deber especial de cuidado o protección respecto de alguna de las personas referidas en el inciso primero la maltratare corporalmente de manera relevante o no impidire su maltrato debiendo hacerlo será castigado con la pena de presión menor de su grado mínimo salvo que el hecho fuere constitutivo un delito de mayor edad caso en el cual se aplicará solo la pena asignada por la ley a este se llama maltrato corporal nada más aquí vienen los tirón de pelo empujones maltrato físico maltrato físico a cualquiera de estos grupos etarios ojo miren que ahora hay mucha gente que con este tipo de grupo etario creen todo lo contrario es decir que creen que son personas que están para abusar de ellas y no es así ustedes son estudiantes de derechos así que ustedes tienen que conocer estas disposiciones bueno por último alguien de la calle que se yo o sobre todo si no tiene muchas vocaciones no las conoce bueno se entiende pero ustedes no eh 403 ter el que sometiera a una de las personas refería en los incisos primero segundo el artículo 403 10 todos estos grupos que les estoy señalando a un trato degradante trato degradante no estamos hablando de lesiones acá ni físicas ni psicológicas trato degradante menoscabando gravemente su dignidad será sancionado con presidio menor en su grado mínimo simple delito también solo trato degradante nada más a alguno de estos grupos que les estoy señalando 403 4 el que cometiera cualquiera de los delitos contemplados en los párrafos 1 3 y 3 del título 8 del libro segundo de este código encuentre un menor de 18 años adulto adulto mayor o persona en situación de discapacidad además será condenado a la pena en la administración absoluta temporal para ejercer los cargos contemplados etc así que ojo hay tres grupos de disposiciones que o aumentan la pena en el caso del vejamiento injusto de la dejación injusta o o crean unos tipos penales nuevos simples delitos respecto de estos grupos de personas así que no es menor no es menor porque si se comete una vez no es cierto va a tener la pena menor pero si se si se es reincidente es lo mismo ya ahí va a haber problema incluso para poder optar algún beneficio entonces eso es lo que podemos decir en relación con este artículo 255 que sanciona el empleado ocurre que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier dejación injusta en contra de las personas y ahí es donde me referí a estos grupos de personas que ahora están más protegidos que antes por el legislador penal así que si ustedes quieren hagan la referencia del 255 inciso segundo con el artículo 150 D relacionado con los apremios ilegítimos u otros tratos crueles inhumanos o degradantes que no alcancen a constituir tortura respecto de estos mismos grupos de personas y con el artículo 403 bis y siguiente que es en relación con un un maltrato grave maltrato grave que puede ser físico o psicológico sin causar lesiones solamente una especie de dejación injusta maltrato corporal y trato degradante bien seguimos en nuestro estudio entonces artículo 256 se sanciona que el empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que dé a dispensarles en conformidad a las leyes y reglamentos será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquier de su grado y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales entonces el empleado público del orden administrativo empleado público del orden administrativo que maliciosamente retardare o negare a los particulares la protección o servicio que dé a dispensarles en conformidad a las leyes así estamos hablando de empleado público del orden administrativo permiso un segundito el orden de empleado para Entonces, estamos hablando de empleado público del orden administrativo, que maliciosamente retratare o negare a los particulares la protección o servicio que deba dispensar la inconformidad a la ley y reglamento. Entonces, si este delito es cometido por empleados ya no del orden administrativo, sino que por jueces o por funcionarios del Poder Judicial, entonces estaríamos en presencia seguramente de un delito de prevaricación. Claro, ahí vimos una serie de casos de prevaricación cuando existiendo antecedentes, así viene en general, ¿no es cierto?, cuando existiendo antecedentes para decretar una libertad no se decretaba, por ejemplo. O el caso contrario, cuando existiendo antecedentes para poder encarcelar no se encarcelaba. Esa es una serie de situaciones, ¿no es cierto?, en las que participaban los jueces. Acá se trata, ¿no es cierto?, de otro tipo de empleados, de empleados del orden administrativo, ¿no es cierto?, es decir, estamos refiriéndonos acá a la típica administración pública, que maliciosamente, maliciosamente retardaren o negaren a los particulares la protección o servicio que deba dispensar la inconformidad a la ley y reglamento. Por ejemplo, retardaren o negaren el servicio que deban dispensar la inconformidad a la ley y reglamento. Esto se ve a diario, se veía, porque ahora que estamos en la pandemia ya ni se ven los funcionarios públicos, no sé dónde están, se desaparecieron, están todos encerrados por la pandemia. Pero uno, por ejemplo, ustedes van a un servicio público y el servicio público no cumple con las labores que tiene que cumplir en relación con los particulares que acuden a él para que le preste el servicio. Pero parece que esta expresión, prestar el servicio, la entienden como paletear el servicio, lo que conversábamos delante. Yo, lógicamente, que he vivido mucho más que ustedes, ¿no es cierto? He visto en muchas, muchas ocasiones, me ha tocado a mí mismo, ir a un servicio público, llegar al mesón y ver cómo los funcionarios estaban ahí, al otro lado del mesón, en su escritorio, conversar entre ellos, qué sé yo, y la gente está, a veces me ha tocado a mí también, está todavía en el mesón y hay otro en lo mío, qué sé yo, porque hay varios funcionarios, hay varios funcionarios y convencen y como que uno no existiera, no. Y si uno, como se llama, oiga, me puede atender a alguien, se toma como que prepotente o... Es complicado, ¿no? Es complicado, después la vía afuera, el enfrentamiento con el funcionario público, es una cosa increíble. Nosotros en la escuela siempre tratamos de que, de que, cómo se llama, de que todo lo que sea de carácter administrativo, qué sé yo, al alumno siempre se lo haga, si es posible en el momento, en el momento. Y hay otros lugares en donde, por naturaleza más o menos, o por inercia, hay que decir no. Oiga, ¿podría... hay formulario? No, no, no hay. Y a lo mejor ustedes han escuchado en la televisión que hay unos formularios especiales para dar cosas... No hay. Ahora, por ejemplo, ustedes ven con la pandemia. ¿A cuánto le ha pasado que han querido solicitar un servicio? Perdón, solicitar el permiso a la famosa comisaría virtual y está el servicio caído. Increíble, increíble. Entonces, yo voy una vez al mes casi al supermercado, para tratar, y a veces me faltan cosas, que sé yo, y tengo que arreglarme de alguna manera, para no ir, para no pegarme el bicho este. Y a veces, una vez tuve que ir y llegaba en el teléfono que me metí y no me recibía el asunto de la comisaría virtual. Menos mal que tocó un tipo que entendió. Entonces, bueno, eso es porque somos países, ¿cierto? Entonces, como dicen los españoles, tercer mundistas, somos tercer mundistas. Tercera norma, 257. El empleado público que arbitrariamente rehusare dar certificación o testimonio o impidiera la presentación o el curso de una solicitud. Si el testimonio o certificación o solicitud versanen sobre un abuso cometido por el mismo empleado, la multa será de 11 adentidades tributarias. Aquí, ya en el caso, ¿no es cierto?, de mala fe, ya aquí hay el colmo y la pena es bastante baja, porque fíjense ustedes que sanciona el empleado público que arbitrariamente, arbitrariamente, ¿no es cierto?, antojadizamente, que significa normalmente contra la ley o contra el derecho en general, llámese reglamento, decreto, lo que sea, eso significa arbitrario. Rehusa la certificación, o sea, tiene que dar la certificación y no nada. O testimonio, no lo da. A mí me llama la atención, por ejemplo, ustedes que estudian, ustedes que saben alto proceso penal, ¿no es cierto?, ya. Fíjense que en el Código Procesal Penal del Sistema Nuevo, yo tengo varios códigos acá, todos fotocopiados, ¿ah? En el Código Procesal Penal del Sistema Nuevo, casi está calcado el sistema antiguo en esta materia, en relación con los funcionarios que tienen la obligación de denunciar. que tienen la obligación de denunciar. Y yo veo, y yo veo como se llama, delitos que hasta causan alarma pública, y el Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio de la investigación, obviamente que tiene la obligación de denunciar, y un montón de funcionarios públicos. Y no los veo que denuncien. No los veo que denuncien. Por ejemplo, ahí tienen ustedes un acto que no se realiza, punto nomás. El empleado público que arbitrariamente reducirá la certificación o testimonio, o impidiera la presentación o el curso de una solicitud. Me ha tocado a través del tiempo, en el ejercicio de la evaluación, casos de personas que han ido a colocar una denuncia a la policía. Cualquiera de las dos. Porque ha pasado con las dos. Y la policía ha tratado de convencer a la persona, oiga, mire, acá no se saca nada con esto, tiene testigo, tiene esto, tiene... No, no se saca nada con poner la denuncia, perder el tiempo, para que esto, para que... Imagínense. La policía, cuando tiene que hacer todo lo contrario, debería partir corriendo a perseguir a la gente. Si no les ha pasado, bueno, porque todavía no están trabajando, algunos, no sé, digo, en esto, en esto. Entonces, acá, nos encontramos con que se sanciona al empleado público que arbitrariamente, es decir, antojadizamente, en contra del derecho, rehúsa dar certificación, o rehúsa dar testimonio, o niega a los particulares la protección o servicio que vea dispensable conforme a la ley y reglamento. Ahora, el inciso, el... el inciso segundo, el 257, ya, 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 ya es el colmo, ya, porque dice, si el testimonio, certificación o solicitud que rehusó el funcionario público, ¿ah? versa sobre un abuso cometido por el mismo funcionario público, la multa se aumenta. El colmo, ya, el colmo. Claro, si no quiere dar un certificado, ¿ah? Si no quiere dar un certificado. Y esa es la razón de que ustedes le piden que certifique que no quiere dar un certificado. Esa ni es eso, incluso. ¿Qué hacen ahí? Y si recurren al superior jerárquico tampoco lo hacen. ¿Qué hacen ahí? Estamos hablando de normas penales, ¿no es cierto? Normas penales. ¿Cómo decían, cómo decían respecto a las normas penales, ¿cierto? Que eran las que, las que, ¿cómo se llama? Protegen los bienes jurídicos más importantes, más caros del ser humano. Más caro, más caro en el sentido de amor, de protección, no de caro de plata. Y sin embargo, se ve a cada rato que se violan estas normas. Después, en el 258, el empleado público que solicitar a la persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución será castigado con la pena de inhabilitación especial temporal para el cargo y inhabilitación especial temporal para el cargo u oficio en su grado medio. El empleado público que solicita a la persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución. solicitar, ¿no es cierto?, es requerir de amores a una persona. En el empleado público solicitar requiere de amores a personas que tenga pretensiones pendientes de su resolución. ¿Puede haber algo más indecoroso que esto que se aproveche de, estamos hablando de un empleado público, ¿no es cierto?, que solicite a personas que tengan pretensiones pendientes de su resolución. Es decir, le está sacando un provecho amoroso, ¿no es cierto?, a una resolución que depende de la persona, del empleado público. Este delito, si cometido, si era cometido por jueces, era un caso de prevaricación dolosa. Pero fíjense ustedes que este numeral, este del 223 número 2 fue suprimido. ¿Por qué fue suprimido? No sé. Ahora solamente está el numeral 1, cuando se vende a fallar en contra ley de especies vigentes en causa criminal o civil y cuando ejerciendo las labores de su empleo o valiéndose el poder que éste les da, se buscan o solicitan a la persona imputada que le llegue ante ellos. Esos son casos de prevaricación judicial. imagínense que indecoroso ¿no? Que tremendo aprovecharse del cargo para poder requerir de amor a una persona. Después en el 259 inciso primero se dice el empleado que solicitar la persona sujeta a su guarda por razón de su cargo sufrirá reclusión menor en cualquiera de sus grados en la habitación especial temporal por el cargo de oficio de su grado medio. El empleado que solicita a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo al igual que el caso anterior es un delito formal en el caso anterior también bastaba con solicitar es decir con requerir de amor aunque no se produjera ningún resultado acá lo mismo también se trata de solicitar a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo o sea estamos hablando acá del guardador el empleado que solicitara a persona sujeta a su carga este guardador se refiere a la guarda que ejercen funcionarios públicos no estamos hablando de la guarda que realiza un particular que también es un acto indecoroso ¿no cierto? si el guardador está ¿no cierto? para proteger al pupilo y no para aprovecharse del pupilo en este caso el empleado público que solicita a persona sujeta a su guarda por razón de su cargo ese empleado está para proteger a ese pupilo que está bajo su cuidado por razón de de su cargo sería el caso por ejemplo de los que de los que están a cargo ¿no cierto? de de estos establecimientos de menores por ejemplo por ejemplo ¿para qué están? para proteger a los menores bueno lamentablemente hemos visto en los últimos años respecto de estos lugares de protección a los menores que ha pasado cada barbaridad que no se trata de no comentarlo porque en realidad hay que comentar estas cosas porque son demasiado graves pero pasan es decir el ¿cómo se llama? el que tiene que cuidar en este caso al menor se aprovecha de la situación hace todo lo contrario y el inciso segundo señala si la persona solicitada fuera cónyuge conviviente descendiente ascendiente o colateral hasta el segundo grado de quien estuviera bajo la guarda del solicitante las penas serán reclusión menor en su grado medio máximo en la institución especial perpetua para el cargo u oficio es decir acá ya no se trata de solicitar a la persona sujeta a guarda sino que solicitar a la persona que sea cónyuge conviviente o sea más alejado todavía del parentesco y sin embargo se sigue aprovechando del cargo este funcionario que tiene que proteger al menor y por ende no realizar estos actos delictivos en contra del menor para ya no protegerlo sino que desprotegerlo desprotegerlo bien y por último y por último hay unas disposiciones generales unas disposiciones generales que son las que cierran que cierran este 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 título en el párrafo 13 en el párrafo 13 ahí nos encontramos con que hay cuatro artículos el 260 260 bis 260 ter y 260 cuadra bueno al artículo 260 nos referimos cuando hablamos respecto de tres materias que eran necesarias tener en cuenta para iniciar el estudio de este título quinto delitos cometidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos y que era hablar no cierto del bien jurídico protegido de lo que era funcionario público y de qué ocurría con los terceros extraños copartísimos así que ahí ya nos referimos a lo que es no cierto el concepto de funcionario público que aparece en este artículo 260 y no cierto habíamos concluido que se trataba la idea general de ejercer una función pública más allá de quién nombraba de quién pagaba el sueldo y a quién y de qué tipo de nombramiento se trataba si era de nombramiento propiamente dicho o de elección popular entonces hablamos que se trataba no cierto de una función pública que realizaba la persona bajo su ordenación o dependencia del estado de Chile eso es lo que interesa que se trate de una función pública realizada bajo subordinación o dependencia más allá de estas cuestiones que les acabo de señalar en el 260 y se refiere a una cuestión de carácter procesal en el sentido de que los delitos contemplados en los párrafos tanto el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr desde que el empleado público que intervino en ellos cesare en su cargo o función es una norma de carácter procesal penal cuando empieza a correr la prescripción de la acción penal desde que cesa a su cargo o función pero si el empleado dentro de los seis meses que siguen al cese su cargo o función asumiendo uno nuevo con facultades de dirección supervigilancia o control respecto del anterior el plazo de prescripción empezará a correr desde que cesare en este último o sea si adquiere otro cargo parecido se corre en lo cierto el momento de empezar a contar el plazo de prescripción luego en el artículo siguiente en el 260 60t se consiguiera agravante de los delitos señalados el hecho de que los responsables hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de 12 o más personas destinadas a cometer dichos hechos punibles siempre que he estado aquí ya no constituyeron una asociación ilícita de que trate el artículo tanto nosotros vamos a estudiar más adelante el delito de asociación ilícita así que ese es un caso de agravante cuando hay no cierto una agrupación que sea formado para cometer este tipo de delitos excepto que se trate de una asociación ilícita que trata directamente los artículos que se señalan acá y por último en el 260 4 se señala que será circunstancia atenuante de responsabilidad penal de los delitos señalados la cooperación eficaz que conduzca al establecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos o facilita el comiso de los bienes instrumentos efectos productos del delito y en estos casos el tribunal va a poder rebajar la pena hasta en dos grados y aquí el legislador se preocupa de señalar que lo que se debe entender por cooperación eficaz en el inciso segundo de los 64 dice se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisos verídicos y comprobables que contribuyan necesariamente a los fines señalados en el inciso anterior establecimiento de derechos buniles de la participación etcétera dice que las circunstancias atenuantes previstas en este artículo no se aplicará a los empleados públicos que desempeñen un cargo de elección popular o de exclusiva confianza a estos o de alta dirección pública del primer nivel jerárquico a los que sean fiscales del ministerio público ni a aquellos que perteneciendo no al orden judicial ejerzan jurisdicción es decir a ciertos funcionarios públicos de alto nivel no se les considera esta atenuante de cooperación eficaz porque tienen la obligación precisamente de denunciar este tipo de delitos bien jóvenes vamos a quedar acá y vamos a seguir en la próxima clase con el título sexto con el título sexto sexto